Reciclados Ruiz, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Somos una empresa pionera de la venta y distribución de mantillo, tierras vegetales y compost. Realizamos retirada de poda y reciclamos materias orgánicas. Respetuosos con el medio ambiente. Estamos en el camino Portillo de la Zorra sin número. Teléfono 686-444-649. Teléfono 686-444-649.